Ya hemos aprendido sobre las señales preventivas y reglamentarias. Hoy en tu segmento Para Prevenir, conoceremos las señales informativas y su importancia en la circulación vehicular. Estas señales tienen como objetivo principal guiar a los conductores y peatones sobre la proximidad o dirección de diferentes destinos. Son rectangulares, con excepción de los indicadores de rutas que podrán tener una forma y tamaño especial. Se subdividen en señales informativas de preseñalización, que informan la proximidad de una ciudad, departamento, avenidas, entre otras. Informativas de dirección, indica dirección de un destino específico, salidas inmediatas, retornos y kilómetros de distancia entre los lugares. Informativas de servicio. Normalmente las encontramos en zonas rurales o carreteras. Indican los servicios cercanos como hospitales, restaurantes, gasolineras y aeropuertos. Reconocer y hacer uso de las señales informativas puede ayudarte en algo tan simple como llegar fácilmente a tu destino de preferencia e incluso salvar una vida al momento de buscar un hospital o servicio médico cercano. Respetemos las señales de tránsito. Atenes las señales de turístico. Respetemos las señales. Respetemos las señales a las señales sacá利amp accionistas y aeropuertos. Bombaps вот en la rescate en la hebraera al momento de 언�ian Denis.